¡Suscríbete al canal! www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo están todos? Muy buen día Gracias por recibirnos nuevamente en su programa que estamos llevando a cabo sobre los sacramentos y ahora sobre el matrimonio por su importancia Hasta ahora hemos llevado pues varios temas me parecen importantes sobre el noviazgo sobre la preparación al matrimonio y la vez pasada estábamos tratando acerca de los requisitos las cosas que pide la iglesia para acceder al matrimonio referentes a documentos y propiamente hablamos de la investigación matrimonial que se configura en la preparación perdón, en lo que es anteceder al matrimonio se configura en lo que llamamos la presentación matrimonial Bien, ahondamos lo más que se pudo al final estábamos también comentando sobre aparte de la presentación matrimonial tenemos lo que son las amonestaciones los dos medios principales que utiliza la iglesia para la investigación matrimonial de modo que ahí nos quedamos ahí vamos en esta parte quisiera concluir esta parte aunque bueno, pues lo que es importante es decir el resultado de la investigación ¿qué hay que decir sobre el resultado de la investigación? no es solamente haberse presentado o que ya se realizaron las amonestaciones sino que el párroco auxiliado con las notarias con las secretarias recibe la información recabada durante este tiempo primero la información de la presentación matrimonial y luego lo que enviaron los párrocos de los exhortos sobre todo si se trataba de personas que uno de los dos tiene un domicilio o el domicilio de una parroquia y el otro, otra parroquia entonces cuando se envían ya por parte de los párrocos el resultado de las amonestaciones entonces se hace una evaluación esto casi es una cosa como obvia que cuando el párroco no ve ninguna ningún problema simplemente las mismas notarias tampoco se, tampoco bueno, si le informan que no hay ningún problema pues entonces se procede a dar a dar paso al matrimonio así que hay que comentar bien en este sentido la importancia del resultado porque pues toda investigación debe tener un resultado y se debe evaluar por la importancia que tiene el mismo matrimonio modo tenemos entonces que hipotéticamente podemos pensar en las posibilidades que da un resultado el resultado de una investigación matrimonial puede resultar que al final ya sea en el transcurso de las amonestaciones en ese tiempo que media entre la misma presentación matrimonial y la realización del matrimonio pues puede suceder que si se dé aviso de algo algo que obsta algo que da un obstáculo al matrimonio ¿verdad? y así podemos encontrarnos con que por ejemplo primero se da aviso de que hay un impedimento ya sea que en la misma presentación el párroco se enteró por los testigos o alguna persona se presentó con el párroco para avisar de algún impedimento un impedimento que puede darse con a lo mejor no tampoco tanta frecuencia pero es más más posible es cuando las personas avisan que el contrayente ya era casado ¿verdad? ya era casado a veces que la gente duda no sabemos si ya era casado a la iglesia o era casado al civil pero si se da pie a pensar o por lo menos como un aviso de que esta persona ya tenía otra unión ya se le conocía con otra mujer o con otro hombre anterior incluso con el cual había tenido hijos y se le vio durante buen tiempo teniendo vida marital con esa persona y entonces esto comporta varios problemas porque si en la presentación el muchacho o la muchacha con este impedimento no dio aviso al párroco entonces esto ya es digamos merecedor por lo menos ya de una gran desconfianza por el engaño engaño en el sentido de callar aquello que se debió haber dicho señor cura mire yo fui casado al civil o yo estuve en unión libre con alguna persona tuve dos o tres hijos y los estoy atendiendo entonces es lo más normal que la persona dé aviso de lo que fue su vida anterior y en este sentido no tener miedo a decir la verdad hay que avisar hay que decir las cosas cuando hay una honestidad todo se resuelve todo tiene su solución de tal manera que cuando así lo hace la persona maduramente avisa lo que debe de avisar el párroco determinará que se va a hacer se va a pedir una licencia se va a pedir una dispensa se va a hacer un poco de más investigación pero finalmente aquel contrayente debe estar consciente de que se someterá por lo pronto pues a un digamos a un trámite o a un proceso de investigación para que se compruebe que en verdad es una persona idónea para este matrimonio que está solicitando y todo tranquilo todo bien porque el párroco primero y antes que nada nota una honestidad en la persona pero qué pasa cuando mintieron las personas o no dijeron lo que debían de decir entonces ya en ese en ese punto pues ya hay una desconfianza del párroco hacia ese contrayente que cayó aquello y que se tuvo que saber por parte de otro fiel que afortunadamente y oportunamente fue a dar aviso y ahí por eso se pierde la confianza por tanto ya hay una sanción importante a esa persona no solamente no lo vamos a casar porque tiene un impedimento sino también no se le va a casar porque mintió a la iglesia mintió a la autoridad y eso pues no es cualquier cosa porque se trata de algo grave que luego se realiza el matrimonio va a haber una invalidez o va a haber una ilicitud y entonces son una serie de consecuencias que se conllevan con la mentira con la falsedad de una persona entonces si esta persona ha mentido ahora cuánto no mentirá después cuántas cosas no le estarán mintiendo a su propia novia o con la que se quiere casar o a su familia y a muchas personas una persona entonces que es capaz de mentir tenemos que nada más por la pura mentira detenerla nada más ven sonamos un tanto pues exigentes pero pero el mismo respeto que merece el derecho y más tratándose de un sacramento como el matrimonio pues se tiene que dar una sanción sanción me refiero pues no como una especie de corrección verdad y ahí bueno a este contrayente habrá que incluso detenerlo un buen tiempo hasta que demuestre honestidad en sus intenciones si da eso a que se investigue todavía más pues hay que hacerlo y hasta que al párroco le conste que esta persona primero ya no está mintiendo segundo algo algo se puede garantizar de una cierta corrección y que ya entendió que no lo ande haciendo para otras ocasiones o en el futuro pues entonces ven o sea esto no no es fácil pero pero habrá personas que incluso hasta se enojen tanto que nos consideren demasiado exigentes y acaben simplemente ya no recurriendo a casarse entonces esto muchas veces se nos responsabiliza de eso usted tiene la culpa usted padre por eso no me caso porque usted tuvo la culpa de que yo me enojara de que de que entonces a veces son personalidades inmaduras que no saben reconocer su error no saben reconocer la gravedad de lo que a lo que expusieron aquel acto jurídico como aquel contrato y quieren seguir haciendo lo mismo y no aprenden de la experiencia no aprenden del regaño o de la corrección que se les hizo y se esfuman ya no vuelven a aparecer pero quieren volver a hacer eso lo mismo con otra persona y tratar de engañar otra vez a otro párroco ahí yo comentaba de la importancia que aquella novia que se da cuenta de esto pues que se le abran los ojos que se le abran los ojos aunque haya sido muy amable muy amoroso a esa persona pues ya con una mentira como esa tiene que pensarlo muy bien si se casa o no con alguien capaz de mentirle a la iglesia insisto en esto a veces se da más o menos seguido en que no obstante viendo la gravedad de las cosas de todas maneras gana más el sentimiento gana más a veces la dependencia de esa relación que no no dejan a esa persona y luego vienen graves consecuencias incluso si vienen en unión libre unos se casaron a la iglesia más que al civil o algo así de todas maneras hasta muy tarde la muchacha se va a dar cuenta que aquel padre tenía razón o la iglesia tenía razón haber primero detenido ese matrimonio que no se realizara y pues incluso la misma corrección que se intentaba hacerle a ella para que entonces pues dejara esa relación bueno esa es la misma experiencia nos hace nos hace reconocer las cosas los errores que cometemos hasta entonces cuando nos pasan las cosas entonces ya uno aprende bueno pero es muy siempre muy recomendable saber aceptar los consejos de personas sabias de personas que desde un principio nos están advirtiendo las cosas para no caer en peores errores bueno entonces decía respecto a al resultado de la investigación matrimonial puede suceder entonces que haya un impedimento se dio aviso de ese impedimento y que hay que hacer ante aquel impedimento bueno pues detener el matrimonio dependiendo aunque sea por ejemplo si ya se tiene la fecha se tendrá que avisar a los contrayentes que no se va a poder realizar ese matrimonio o si se va a poder realizar pero se va a tener que pedir dispensa o licencia si es que se trata de un impedimento que se puede dispensar perdón si es un impedimento que no se puede dispensar simplemente se tendrá que avisar a los contrayentes que no se va a poder realizar ese matrimonio como lo que estaba dando el ejemplo de tener ya otro matrimonio y aquella persona estaba engañando claro que no se va a poder realizar ese matrimonio porque ya existe un impedimento que se llama impedimento de vínculo de un vínculo anterior bien entonces el resultado de la investigación matrimonial como quiera que sea consiste en que verifiquemos si existen o no algún obstáculo así los impedimentos quiero brevemente mencionarlos los dividimos en dos dos tipos de impedimentos impedimentos que impiden el matrimonio lo prohíben realizarlo y por tanto son impedimentos vamos a decir de menos peso que no invalidarían el matrimonio si se realizara ante ellos o sea ignorándolos en cambio hay otros impedimentos que se les llama dirimentes dirimen el matrimonio es decir si las personas pretenden casarse teniendo ese impedimento dirimente simplemente va a ser inválido va a ser inválido entonces por un lado los impedientes o que prohíben el matrimonio y que no lo van a invalidar si se realizan aún teniendo ese impedimento y no buscando su licencia o los impedimentos dirimentes que si van a invalidar el matrimonio acerca de los impedimentos impedientes los tenemos en el canon 1071 menciono rápidamente algunos por ejemplo el matrimonio que no se puede no puede ser reconocido o celebrado según la ley civil si a veces hay personas que no se han divorciado creo que este yo lo había comentado no se han divorciado todavía existe otro matrimonio y pues no se puede casar con esta otra persona ya se separó ya pero no no se ha concluido el proceso de divorcio civil y no se pueden casar al civil con esta persona actual entonces por el bien espiritual de los cónyuges porque ya de aquella unión ya no existe nada y conviene que si se case con esta actual persona entonces se procede a lo que se llama la licencia por eso dice excepto en caso de necesidad nadie debe de asistir sin licencia del ordinario del lugar al matrimonio de alguien cuyo matrimonio civil no se puede reconocer por ejemplo entonces quien es el ordinario del lugar pues es primero y antes que nada el obispo el obispo el señor obispo es el ordinario del lugar ordinario en el derecho canónico se le conoce como la autoridad que gobierna la diócesis ese es el ordinario es autoridad ordinaria que tiene potestad ordinaria y que el derecho canónico le confiere la facultad para resolver cualquier asunto que se refiere al gobierno eclesiástico así el principal digamos gobierno eclesiástico la principal autoridad de un gobierno eclesiástico en una diócesis es la persona del obispo del señor obispo es quien tiene la autoridad pero él se vale de vicarios vicarios sacerdotes que a nombre suyo tramitan o sacan adelante todos los asuntos administrativos y de gobierno y así por eso tenemos primero el vicario general que le asiste al señor obispo al señor arzobispo para toda la diócesis en todos estos asuntos de dispensas licencias etcétera y los vicarios episcopales de territorio o de zona en una zona donde son por ejemplo se trata de san felipe guanajuato junto con ocampo son varias parroquias y varias decanatos que están bajo la autoridad de un vicario episcopal y ese vicario episcopal a nombre del obispo tendrá por decirlo así también la potestad de dispensar o de dar licencia vamos a un descanso un breve espacio y volvemos enseguida hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad radio cristo rey presenta píldoras de la iglesia el vicario general es un sacerdote nombrado por el señor obispo para ayudarlo en sus tareas pastorales el vicario general es también ordinario dentro de la diócesis ordinario quiere decir que tiene por derecho crónico las potestades del obispo menos claro pues ordenar sacerdotes y este dar delegaciones a otros sacerdotes para confirmaciones tareas propias del obispo pero sobre todo miren aquí en la arquidiócesis de león la función del vicario general es ayudar al señor arzobispo que tiene una agenda muy apretada en sus tareas tanto aquí en la curia como en las diferentes zonas pastorales auxiliando las diferentes parroquias y además del vicario general mira que es ordinario en toda la diócesis aquí en la diócesis arquidiócesis tenemos seis zonas pastorales y el señor arzobispo ha nombrado un vicario episcopal para cada una de las seis zonas pastorales y el vicario episcopal también es ordinario en su zona episcopal cuando el vicario general está impedido o el vicario episcopal está impedido o ausente por algunos motivos pues el señor arzobispo puede nombrar otro vicario general o otro vicario episcopal todos son nombrados para un tiempo determinado no es una pues función un cargo vitalicio es para un tiempo determinado que el momento que el señor arzobispo lo decida lo juzgue conveniente puede nombrar otro vicario general otro vicario episcopal la función digo es en lo fundamental que auxiliemos dada la gran magnitud ya de la arquidiócesis la gran demanda de atención pastoral por parte de los fieles que lo exiliemos en sus tareas pastorales para ser presente al obispo siempre nosotros este estamos el vicario general y el vicario episcopal yendo en representación del señor arzobispo en esas tareas que él no ha podido hacer haciéndoles muy claramente a los fieles tomar conciencia de que por petición del señor arzobispo venimos a ayudarlos en sus necesidades pastorales en digamos el fortalecimiento de su fe y de su esperanza en el acompañamiento que como pastores debemos estar siempre cercanos a las ovejas ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad que bien escuchábamos la digamos la explicación del señor vicario general del padre Juan Rodríguez Alba señor cura Juan Rodríguez Alba sobre lo que también ya estaba yo explicando del papel de los ordinarios el ordinario principal el señor arzobispo y luego él también nombra otros ordinarios de territorio que son los ordinarios episcopales de zona y el ordinario general del lugar que es el vicario general y decíamos así como dice excepto en caso de necesidad nadie debe asistir sin licencia del ordinario del lugar por eso se va a necesitar entonces una licencia cuando hay un impedimento según el canon 1071 un impedimento impediente o que prohíbe la religión del matrimonio porque hay una cosa que obsta que una condición que tiene la persona una circunstancia o una condición que sufre la persona y que le impide el matrimonio ya había comentado yo que este asunto es el de la habilidad de los contrayentes un contrayente para que dé su consentimiento válido para casarse se necesita que sea hábil hábil quiere decir que no tenga impedimentos que no tenga impedimentos o condiciones de su persona que le vayan a ser inválido o ilícito el matrimonio y esa condición puede ser varia o sea yo ahorita decía pues una persona que fue casado al civil y que no se ha divorciado es una condición que arrastra a la persona o otras condiciones también así dicho en general que no tienen la edad que ya era casado o es sacerdote o es religioso y así varias condiciones o es pariente de la persona con la que se quiere casar son condiciones que tienen las personas que les imposibilitan casarse o les impiden casarse a manera de un impedimento que puede ser que no le va a invalidar o si le va a invalidar su matrimonio entonces por eso los distinguimos así en el 1071 serán impedimentos que harán ilícito el matrimonio si no se consigue una licencia por eso hay un este del acerca del no hay un divorcio y por eso no se puede realizar el matrimonio civil el vicario general o los vicarios episcopales o el mismo señor arzobispo pueden dar licencia de asistir a este matrimonio la licencia o la dispensa las tramita el párroco no es correcto que las personas directamente vayan al obispado o vayan con los vicarios a pedir esa licencia o esa dispensa sino que esa licencia o dispensa la pide el mismo párroco que es quien se da cuenta o se entera por la investigación matrimonial que existe ese impedimento y así entonces se hace un oficio se hace un oficio por parte del párroco firmado sellado donde donde él se hace responsable de dar pase a este matrimonio consciente de que es dispensable o licenciable este impedimento que él está pidiendo o solicitando se dispense o se licencia manera entonces que una vez que se tiene ya conocimiento de ese impedimento se configura en una petición de una solicitud para su licencia y el obispado o el vicario general o vicario episcopal regresan el oficio haciendo constar del permiso para que se pueda realizar ese matrimonio por ejemplo si estas personas por lo pronto no van estar casados al civil pero por el bien espiritual que para ellos comporta el estar ya casados a la iglesia se les va a dar entonces esa oportunidad quedando la obligación de que en cuanto sea posible ya se divorcie aquella persona se casarán al civil y comprobarán que ya están casados algo les decía la vez pasada a veces sabemos o hay personas un poco tardadas o humorosas que disculpen en la expresión pero que ya cuando ya están casados a la iglesia y ya están ahora si ya se casaron al civil muchas veces sucede que vamos a la parroquia llevar vamos a dejarlo así que tiene no no pasa nada y nos dejan a nosotros entonces en ascuas verdad al párroco por eso decía a veces hay párrocos que realmente de veras cuando alguien llega con este tipo de situaciones por hasta por personalidad del párroco verdad pues no se quiere meter en problemas o les pone un poquito más de trabas un poco más de molestia como haciéndoles ver pues portense serios con nosotros o sea no jueguen con nosotros o sea no es exactamente que no queramos tramitarles sino que a veces por culpa de otras personas que y a veces son mayoría que no regresan con los documentos por eso casi tiende como humanos verdad tendemos a generalizar no todos son así todos son morosos no cumplen con su obligación entonces yo no me voy a comprometer con ningún matrimonio que o que pidan una dispensa porque ya van varias veces que me sucede lo mismo no bueno son cosas humanas verdad que hay que tratar de comprender y a veces pues pues eso o sea el párroco ya te puso trabas pues convéncelo o sea insístele un poco sobre el bien y compruébale que tú vas a cumplir con esa obligación que en verdad hasta ofrécele la le dejo la credencial de elector o le dejo algo para para que entonces en garantía de que si voy a volver estos son parecen juegos de niños pero desgraciadamente a veces parece pareciera que tampoco hacen falta pero a la mera hora son un verdadero problema porque a cuestión de documentos parece que no son importantes pero son cosas importantes los documentos bueno ya me excedí un poco en comentarios que son un tanto futiles pero disculpen bien tenemos otros casos por ejemplo el que está sujeto obligaciones naturales nacidas de una unión precedente hacia la otra parte o hacia los hijos este caso presenta mucho problema a mí varias veces me sucedió verdad que o llega a suceder que esta persona que se quiere casar ahora ya había tenido una unión natural o una unión libre con otra persona pero también tuvieron hijos y entonces esta persona que se quiere casar pues tiene que comprobar que en verdad está cumpliendo con esas obligaciones naturales qué pasa si no las está cumpliendo pues entonces se tendrá que detener el matrimonio porque si no cumple con esto tampoco va a cumplir con la actual con la que se quiere casar entonces tiene que comprobar verdaderamente que es una persona responsable y ahí estas investigaciones eso es lo que arrojan puede ser por eso decía yo que a vez hay una persona que no le conviene decir que tuvo otra unión natural porque no está cumpliendo con esa obligación las obligaciones naturales no está cumpliendo y si se entera el párroco pues seguramente le van a detener el matrimonio y claro por eso les decía doble mentira y aparte ahí está el impedimento entonces son personas que no se realice ese matrimonio hasta que no se compruebe tanto la honestidad como también el cumplimiento de sus obligaciones en otras ocasiones por supuesto la investigación arroja que si está cumpliendo que si está llevando lo que se debe llevar a cabo y entonces la otra persona incluso pues ya no tiene nada que ver con este contrayente y es cuando se solicita al obispado o a los vicarios como ya había comentado se solicita la licencia el vicario general o los vicarios episcopales se les entera de que se han hecho las cosas bien se ha investigado y que esta persona realmente es honesta no está y es cuando se le permite casarse entonces esto se da cuando se dan estos impedimentos el resultado será que si de la investigación se tiene con este impedimento habrá de pedirse la licencia se obtiene del obispado y entonces se les permite casarse otros impedimentos bueno referente a este que acabo de decir es pues cuando cuando las personas han tenido esa unión precedente esto como les decía arroja mucha información hay veces que incluso hasta este conocimiento de esto nos nos da pie a pensar que esta persona probablemente tampoco será capaz de vivir este matrimonio si no no fue con el otro pues tampoco podrá ser capaz y ahí los párrocos que hemos estudiado derecho canónico sabemos que pues tenemos que detener esos matrimonios porque no no es así tan sencillo pero como a veces las señoras llegan y ya que mi hijo se case ya casi lo queremos casar a fuerzas o sacarlo de la casa porque ya nos fastidia es un drogadicto es un borracho es un es una persona ya que no nos fastidia en la casa pues ya que se case para que haga su vida pues si señora pero y el matrimonio que o entonces el matrimonio es un lugar donde hay que echar a los hijos que ya no se quiere aunque después sea inválido o que pues no es una cosa seria mas que muchas veces hay personas que así piensan y así lanzan a los hijos a casarse casi para deshacerse de ellos sabiendo perfectamente que no son capaces de vivir un matrimonio y en la presentación le mienten de todo a todo al párroco uy si es un santo no hombre pero si bueno y no no es el muchacho idóneo propiamente para casarse bueno son comentarios que estamos haciendo bien aquí problemas que ya he comentado verdad cuando cuando una persona puede cuando viene un impedimento de natural y ya la persona pues ya había tenido obligación tenía había tenido otra unión claro que viene también es importante ya creo que ya lo había dicho esto sobre la conveniencia de que esta persona que se quiere casar con con este contrayente que ya tenía otras obligaciones pues sea bien advertido de que no vaya a crearle celos que se siga relacionando con esas personas pero bueno pues es un comentario que de todas maneras conviene hacer volvemos enseguida hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad hacemos una pausa durante más de más de 15 años gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad sabemos lo importante que es estar bien informado es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en gaudium.codipacleon.org nuestro trabajo es formar e informar semanario gaudium el periódico del arquidiócesis de león la novela son letras al viento ya sabes que puedes jugar todo lo que el cuento son letras al viento en ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama la ciencia son letras al viento la poesía son letras al viento no escucho mi voz solo un eco en el horizonte son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la una de la tarde claro por Radio Cristo Rey empezamos con más de vida sacramentos y sociedad bien estamos en los impedimentos quiero todavía hacer otro comentario sobre esto porque es importante este impedimento de apoyo natural de cuando se ha tenido otra unión a veces sucede que aquella por ejemplo si se trata de la mujer tiene un montón de obligaciones hacia los hijos y este contrayente que está buscando casarse con otra persona digamos que hay veces que ha habido un gran conflicto en esa separación anterior manera que no se ha aclarado bien cómo se le va a ayudar a los hijos hay veces que aquella mujer no quiere ya saber nada de este hombre no quiere recibir la ayuda pero tampoco quiere que él se case con nadie y entonces resulta muchas veces pues para nosotros los párrocos que efectivamente cuando resultan las amonestaciones y aquella persona se entera de que se quiere casar esta persona con la que estuvo unida naturalmente va y arma todo un problema con el párroco no lo case señor cura porque él no me cumple porque él pues sí pero es que ella no quiere no quiere que le ayude él a veces hay personas verdad muy como contradictorias es un conflicto a veces grave en la personalidad y en esa relación a veces codependiente o de mucho problema y mucho conflicto nunca se pudo arreglar ese matrimonio hay dos o tres hijos este hombre y digo estoy hablando positivamente de él si ha querido ayudar si ha depositado dinero si ha hecho la lucha pero aquella mujer se niega por una especie de capricho pero a la vez su capricho le lleva a considerar que ni quiere recibir ayuda pero tampoco quiere que él se case con nadie son de esas situaciones que resultan un tanto injustas para esta persona que quiere rehacer su vida yo respeto pues la opinión de otros donde dirán pues entonces que no se case con nadie y que toda la vida esté así como medio ayudando a esos hijos y a esa mujer aunque nunca viva unido con ellos habrá quien piense así verdad si él nunca se va a poder casar nunca se debería de casar según esa mujer y siempre estar al pendiente de ellos aunque nunca vivan juntos entonces esto bueno puede ser a lo mejor justo para esa persona porque efectivamente tiene todo el peso de los hijos y le resulta mucho muy injusto que ahora si se va a casar y ahora si va a tener otra mujer y a mi me va a dejar sin nada son cosas difíciles pero digo se dan y a veces parecemos los párrocos o puede parecer aquel párroco como muy complaciente con este contrayente casi como justificando que si basta con que trate de ayudarlos económicamente aunque ya no los ayude o que que se va a hacer ahí no es tan fácil resolver estas situaciones nosotros los párrocos por eso tenemos mucha pues mucha responsabilidad en esto porque efectivamente dejamos o aquella persona nos agarra un gran odio o sea la otra mujer abandonada un gran odio a la iglesia y hasta se separan de la iglesia porque nuestra actitud aparentemente pues bueno yo creo que si buena honesta de querer ayudar a este contrayente que ya se quiere casar espiritualmente porque descubrimos que más bien en varios casos es un gran capricho de la otra persona y en base a caprichos pues también no es justo que una persona esté toda la vida con la imposibilidad de rehacer su vida sobre todo tomando en cuenta que con quien podría haberse casado y se debería de haber casado por los hijos es una persona con la cual no se puede tener ningún acuerdo no se puede llegar a ningún acuerdo y sin embargo es caprichosa ni quiere recibir ayuda pero también quiere obligar a la otra persona a que nunca se case esto es difícil y les digo en un momento dado como párrocos pues quedamos mal quedamos mal con todo mundo pero ahí es donde nosotros tenemos que ser muy maduros en la fe para pues no pretender quedar bien o mal con nadie sino simplemente con Dios ¿verdad? honestamente esta persona merece casarse aunque la otra de manera caprichosa se quede enojadísima enojadísima con la iglesia y con pues con no sé hasta con Dios que se le permite el matrimonio a esta persona pero decía tenemos que impartir justicia en la comunidad cristiana hay personas verdaderamente caprichosas muy difíciles de comprender y que en la vida pues no debemos es una norma general tampoco debemos dejarnos dominar por los caprichos de una persona eso es hasta indigno no es propio de la dignidad humana bueno pues ahí son procesos ¿verdad? que bueno que aquella persona se deje atrapar por un buen consejo de otro sacerdote o de alguna persona para que ni tome la decisión de dejar la iglesia ni tampoco de vivir enojada toda la vida con Dios o con la iglesia y alcance a comprender su misma situación de que esa actitud caprichosa pues no le lleva a nada y nada más está atando injustamente a alguien que podría muy bien rehacer su vida ¿verdad? sin dejar de cumplir sus obligaciones de sustentar a la familia yo sé pues que no basta con eso no basta con el sustento de la familia económico ¿verdad? el ideal es que aquella persona pues ame a sus hijos esté con ellos esté cerca de ellos pero luego la persona con la que tendría que compartir la vida para estar cerca de sus hijos es una persona insoportable entonces es ahí donde no se puede no se puede son las imposibilidades a veces que da la vida y que o las personas y que tenemos que ser responsables tenemos que ser responsables para llevar adelante nuestra vida pedirle perdón a Dios de nuestros propios errores y encomendarnos a él para que hagamos las cosas lo mejor posible bueno es un comentario que quería hacer porque si es importante ya en el ambiente donde se da muy seguido esto se da muy frecuente es un canon muy sencillo el 1071 pero trata puntos que ahorita en este tiempo se dan muy seguido porque la gente no se está casando muchos jóvenes muchas personas no se están casando a la iglesia se están uniendo libremente nada más o casando al civil y con lo que se llama matrimonios a prueba es decir durar un buen tiempo a ver si nos entendemos pero se están teniendo hijos y es lo que decía esta mujer perdón que porque yo sé pues a lo mejor alguna persona se siente aludida pero esta persona que actúa de manera caprichosa de una manera caprichosa no acepta su responsabilidad es decir si yo mismo me metí con este hombre y hasta tuvimos varios hijos yo ya sabía la posibilidad hasta porque nos llevábamos mal de que un día podría él dejarme porque soy una persona insoportable porque soy una persona con la cual no se puede entender nadie entonces si yo misma sabía que era esta posibilidad porque ahora a fuerzas estoy aferrándome a esto bien entonces es donde les decía que son casos pues que se dan frecuentemente y están a la orden del día por esto de que las uniones son libres generalmente la mayor parte yo creo que ahorita ya es de veras no lo sé si tres de diez uniones son uniones a prueba o puede ser hasta cuatro hasta cinco aunque veamos mucha gente que se casa y en los templos y todo de todas maneras es una gran cantidad de jóvenes que ahorita están viviendo así nada más bueno entonces también el matrimonio de quien notoriamente hubiera abandonado la fe católica es otro caso pues que nos presenta el canon cuando una persona abandonó la fe católica ya no quiso ir a misa para practicar la religión católica y notoriamente es decir más o menos la mayor parte de la gente se enteró todas las dos familias todas las familias saben que prácticamente pues es o si no de otra religión o de otra confesión o de otra iglesia pero por lo menos si abandonó notoriamente a esta persona este matrimonio también requiere de licencia por parte del párroco pedir la licencia porque efectivamente pues es un tanto escandaloso que si se va a tratar de un matrimonio entre dos bautizados pues esta persona que abandonó notoriamente se le se considera un impedimento esa condición que lleva de haber abandonado notoriamente la fe católica este es una condición que le impide casarse y ahí por eso habrá que ver bueno si está dispuesto a recuperar un poco la fe o si va a permanecer así habrá que ver ya les había dicho yo verificar si respeta los fines del matrimonio para que se pueda casar válidamente si va a respetar también y aceptar los efectos del matrimonio sacramento no los va a negar positivamente desde su voluntad y simplemente se va a casar pues por lo menos aceptando que existen efectos y que los va a respetar si así es hay una esperanza que luego se convierta luego cambie de vida y entonces se haga nuevamente un católico ferviente si nunca lo va a hacer pues esa persona con la cual se casa que es católico y que va a luchar por bautizar a sus hijos en la fe católica por no perder su fe por la influencia de esta persona que no tiene fe pues entonces se llevará a cabo pues una vida de una lucha constante esto a la iglesia le pone una traba pues o un impedimento porque efectivamente hay una obligación de los fieles de nunca perder la fe nunca perder la fe y si se van a tener hijos igual también procurar bautizarlos en la fe católica entonces es una obligación de todo fiel si yo tengo un novio que abandonó notoriamente pues me estoy exponiendo a que esta persona me arrastre a perder la fe su indiferencia su lejanía de Dios y de Cristo y de la iglesia o el haber ya entrado a otra iglesia aunque no se haya inscrito formalmente de todas maneras pone en peligro mi fe y por eso la iglesia a través de un trámite que se hace según el canon 1125 que son las cautelas que el párroco debe de llevar a cabo pues se pondrá un obstáculo y algunas condiciones para garantizar que la persona va a tratar de no perder la fe así por eso se le hace hacer una promesa ante la otra persona que abandonó la fe para que entonces conste de que hay un compromiso de que se va a procurar conservar la fe es una obligación que todos tenemos y si el matrimonio este matrimonio se va a prestar para eso por eso o está en ese riesgo por eso se requiere una licencia tanto que el párroco haga las cautelas del canon 1125 como también el vicario general o los vicarios episcopales consideren el caso de manera seria de manera oportuna para que si más bien se debe de impedir ese matrimonio pues que se impida que se impida o no se les case ¿verdad? o si hay garantías ya hizo la promesa hay una una cierta esperanza de que esta persona no va a perder la fe y entonces se procede a dar la licencia bueno entonces digamos son como los casos más frecuentes según el caso 1071 cualquier persona puede leerlo para ver consultarlo para en el internet para ver que otros casos vienen pero me parece importante comentar estos los otros impedimentos son los impedimentos dirimentes y en el siguiente corte vamos a comentarlos vamos pues a un corte y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad Semanario Gaudium nuestro trabajo es formar e informar hoy más que nunca queremos estar a tu lado porque no todo son malas noticias busca ahora tu Semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano pídelo cada semana a tu voceador no olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial Gaudium Vida Sacramentos y Sociedad Bien, estamos pues en los impedimentos ahora dirimentes los dirimentes a partir del canon 1083 son pues vamos una serie incluso varios que vale la pena comentar el primero se refiere a la edad los jovencitos de una jovencita de 14 años o un jovencito de 16 años no se pueden casar por derecho natural antes de esa edad ¿verdad? si es el jovencito si no ha cumplido 16 años o la muchachita antes de los 14 sería totalmente inválido ese matrimonio ¿verdad? por derecho natural a nivel general a nivel universal se consideran incapaces por ejemplo de engendrar hijos vendrán problemas congénitos con los hijos con muchos problemas entonces la madurez para poder tener una vida íntima se considera pasando los 14 la muchacha los 16 el muchacho en nuestro ámbito la iglesia establece un impedimento superior o sea el muchacho deberá casarse digamos a partir de los 18 años y la muchacha a partir de los 16 si se casan si quieren casarse entre el hombre entre los 16 y los 18 y la muchacha entre los 14 y los 16 será para la licitud y hay que pedir una licencia ¿verdad? de tal manera que se puede obtener de parte de los ordinarios la dispensa dispensa o licencia más bien de asistir a un matrimonio de dos jóvenes o sea muy chicos uno de 17 años y la otra de 15 por ejemplo ¿verdad? son casos raros ¿verdad? porque están muy chicos a lo mejor hay mucha inmadurez pero hay veces que la gente ya está lista para casarse a una de esas edades el siguiente impedimento es el de impotencia este es muy importante comentarlo se trata entonces de cuando las personas no pueden tener relaciones sexuales no son capaces de tener una relación sexual y por lo tanto pues no serán capaces de una vida íntima esto es normal que las personas cuando se casan es un derecho natural que hay una atracción sexual entre los dos y esa atracción sexual normal que Dios estableció es que los dos sean una sola carne que unan sus cuerpos a través de una relación sexual completa como es debido según el derecho natural si resulta que no se puede tener esa relación sexual por alguna razón ya sea física psíquica o psicológica en fin la persona no puede tener relaciones sexuales a la mera hora se bloquea o simplemente físicamente no tiene la capacidad entonces por no poder tener relación sexual no se puede casar su matrimonio no será válido y no es dispensable este impedimento porque es de derecho natural no se puede dispensar la impotencia porque es algo totalmente natural al matrimonio bien entonces este es otro caso que muchas veces pasa que la gente ya está casada y se entera de que no puede tener relaciones sexuales entonces incluso llega yo conozco muchos casos pues en los que llega a haber un gran disgusto de la otra persona por no poder tener relaciones sexuales y este disgusto se va traduciendo en que ya no quiere cumplir con sus obligaciones ya la vida se va siendo muy desabrida entre los dos y acaban separados pues ahí este matrimonio tendría que declararse nulo por impedimento de impotencia bueno el otro impedimento es el que se refiere a cuando las personas ya eran casadas es el de vínculo la persona ya estaba casada claro es un otro impedimento no se pueden casar el otro otro impedimento es cuando son una persona es bautizada y la otra no bautizada también eso ya lo he comentado que no se pueden casar este impedimento si se puede dispensar el de vínculo no como dije porque pues no ya era casado no se puede dispensar y es de derecho divino porque así está establecido que una persona está casada ya con otra pues no se puede casar el impedimento de este que digo que se llama de disparidad de cultos un bautizado y uno bautizado si se puede dispensar y habrá entonces que hacerse el trámite también hay impedimento cuando se trata de un sacerdote un diácono un sacerdote etcétera no se pueden casar entonces hay una ordenación sacerdotal que les impide casarse este es dispensable de tal manera que a veces cuando un ministro ya vive en una unión y se solicita la dispensa al papa entonces se le dispensa del celibato de la ley del celibato que obtuvo cuando se ordenó diácono o sacerdote y entonces podrá acceder a un matrimonio estos son casos de mucha discreción se procura siempre por el respeto que merecen los fieles pues ahora las cosas son a veces ya bien abiertas desgraciadamente hay muchas personas que ya no tienen discreción hay hermanos sacerdotes pues que bueno hay que decirlo que no no tienen un tanto de pena de que la gente los vea ya unidos con una mujer y a veces se exponen a que todo mundo los vea así yo recuerdo años anteriores hace 30 años 40 años que era muy vergonzoso eso y nunca se volvía ver a ese sacerdote por el mismo daño que ya había hecho a la comunidad hoy a veces aunque el obispado o el obispo le prohíba eso de todas maneras hay a veces un tanto de como de facilidad para eso y dañando mucho a la gente pero de cualquier manera insisto entonces es un impedimento es el impedimento de de orden de orden también cuando son religiosos o sea ya tienen votos religiosos tampoco se pueden casar también es dispensable y se dispensa por parte de la congregación para los religiosos en Roma también se solicita la dispensa para alguien que ha sido religioso son impedimentos un tanto raros que voy a comentar pero si es importante que los fieles los conozcan el otro impedimento es cuando por ejemplo una mujer es raptada cuando aquel novio la rapta se la lleva en un taxi se la lleva a una casa la tiene depositada con alguna familia o alguien y ella no se quiere casar pues entonces ahí hay impedimento esa persona no se puede casar y si en la presentación se entera el párroco de que estuvo raptada pero ahora ya viene no nos consta de que verdaderamente quiera casarse entonces ahí habrá que pues constarle al párroco a través de una seria investigación de que esa persona finalmente si se quiere casar porque estuvo raptada entonces ahí es un impedimento verdad hasta que no entonces se conste claro que se van a poder casar y se tiene que pedir dispensa se tiene que pedir dispensa el otro este el otro impedimento es cuando fíjense y este es muy triste pero es cuando sucede un homicidio lo que se llama el conyugicidio o sea hay personas que por casarse con otra matan a su cónyuge le causan la muerte o en acuerdo con la persona con la que se quiere casar entonces hay una cooperación para matar a ese cónyuge esto es feo escucharlo pero se da y es un impedimento muy grave y este impedimento requiere incluso de dispensa de dispensa y se reserva a la sede apostólica solamente el papa a través de las congregaciones que sería la congregación para los sacramentos podría dispensar de este impedimento que es del conyugicidio o impedimento pues de a que haya habido homicidio de la otra persona es delicado pero tiene que hacerse si no pues será inválido ese matrimonio y el otro impedimento que comprende varios es todos los del parentesco hay cuatro clases de parentesco de consanguinidad de afinidad de pública honestidad y de parentesco legal entonces todos estos impedimentos pues se refieren al parentesco también se pueden dispensar y pues son impedimentos que la próxima ocasión vamos a comentar para que pues todo mundo todos nos enteremos en qué consisten nada más el primero verdad que es el de consanguinidad es que solamente se puede no se pueden casar entre hermanos va hasta repugna entre hermanos quizás se podría casar entre sobrina y sobrina y tío y entre primos pero con dispensa más que bueno son difíciles de darse estas dispensas pero no son de derecho natural y por lo tanto pues la iglesia los establece por el respeto que tiene la promiscuidad o la cercanía entre familiares a veces se dan ya cuando la gente vive años y años y es tío y sobrina pues es escandaloso pero luego por su bien espiritual no vinieron hijos mal si hubo compatibilidad de sangre bueno pues ya pasaron muchos años pues finalmente esos matrimonios se les casa pero cuando apenas están jóvenes y quisieran casarse generalmente la iglesia les va a poner mucha traba porque si es pues un cierto daño una cierta no sé facilidad que se daría para la promiscuidad y para la relación entre familiares lo cual no se debe de fomentar y por eso es un impedimento pero bueno hasta aquí más lo digo de pasadita porque ya se nos ha acabado el tiempo muchas gracias a todos ustedes hermanos amigos que nos han acompañado en este programa gracias aquí al equipo que nos facilita este medio para esta información y esta comunicación con todos ustedes muchas gracias aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org hasta la próxima chau